Cuando llegan los marzos camaruqueros, bajando los riscales cordilleranos, levantan los mapuches su antiguo canto, pidiendo por la tierra y por sus hermanos. Ahí va Don Pedro Saigüeque bajando por el cantao, rumbeando pa'l camaruco muy bajito cantando. En Chicagüe, 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 en Cuando se venga en Guilletuna, amoyú, 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 treguel, treguel, lóncomeú. No dejes nunca de rogar, no dejes nunca de pedir, viejo mapuche en soledad. Para que vean que estás aquí, que no te fuiste, que aún estás, que esta es tu tierra y sin propiedad. Y por los blancos te pediré, no dejes nunca de rogar, amoyú, 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 treguel, treguel, lóncomeú. Amoyú, 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 treguel, lóncomeú.